Me llamo Sandra. Tengo 44 años. Soy de Macon, Georgia y tengo bultos en la cara. No sé lo que son, pero no puedo explotarlos. Se sienten como capas y capas de piel que tienen la misma textura que un maní metido adentro. Siento que soy la única persona del planeta que se ve así, ¿sabes? Igual que mi hermana menor. Me llamo Jessie. Vivo en Detroit, Michigan. Tengo 41 años y tengo la cara llena de bultos. Tengo bultos en toda la frente. Los tengo en la nariz, los tengo en la frente, en las orejas, también detrás de las orejas. Tengo uno grande aquí detrás. Si giro para un lado o para el otro, escucho explosiones, como si alguien me aplaudiera al oído y no puedo escuchar nada. Los tengo desde que tenía 22 años. La primera vez que los vi, lloré por mucho tiempo. La primera vez que descubrí los bultos tenía 23 años. Es difícil despertarse a la mañana y mirarse en el espejo. Siento que no tengo confianza. Estoy muy emocionada por ver a Sandra. No la veo hace cinco largos años. Y en todo este tiempo no hablamos de nuestra afección porque duele mucho hablar de eso. Cuando quise hablar con Jessie hace muchos años. La conversación fue muy difícil para ella, así que no volvimos a hablar del tema. Era como una regla no escrita. Ya lo sabía. Tu cabello es hermoso. Gracias. Necesito algo rápido que sea fácil de peinar. Luego de años y años de no hablar sobre eso, una noche estábamos hablando por teléfono y salió el tema. Al final reconecté con Sandra y descubrí que no estaba sola en esta situación. Hay similitudes como la forma en que nos cubrimos la cara o en que llevamos el cabello. Hay que peinarlo de una forma u otra. Nos dimos consejos. Lo que haremos será tomar una peluca y vamos a cambiarla rápido. Bien. Tienes que estar lista entonces porque nunca has visto a una chica así. ¿Viste qué rápido? Rapidísimo. Eso tomó dos segundos. Boom. Tienes algo muy diferente. Tratar de esconder los bultos es deprimente. Es deprimente y abrumador. Un pollo esteticista. Un chef y esteticista combinados. Cocina pollo y te arregla el cabello al mismo tiempo. Eso que parece ajo en polvo. Fíjate ahí. Bien. Perfecto. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Vi a un doctor hace 20 años atrás. Tuve una mala experiencia y me deprimió muchísimo. No quise volver. Hizo una biopsia de este en la frente y me dijo que esperé seis semanas y me darían una respuesta. Iban a mandarlo al laboratorio. Finalmente, cuando llegué, las puertas estaban cerradas con candado. Tenían un cartel que decía, este doctor no trabaja más. Fue arrestado por incompetencia médica. Oh, por favor. ¿Qué fue lo que hizo con mi bulto? Yo quiero saber qué es esto. ¿Me entiendes? No me digas que es acné porque no es acné. No explotan. Es mucho más duro. Todos los días me veo en el espejo y tengo que ver algo que no entiendo, ¿sabes? Esta enfermedad nos consume emocionalmente. Han pasado muchos años y nada. Pero sé que juntas somos más fuertes. He tenido experiencias terribles con doctores en el pasado. No quiero ir a otro doctor que me diga, este es el peor caso de acné que he visto. Por eso me preguntaba si valía la pena. Estaba rota. No quería intentar más. Me rendí. No quería más. Nada más. Las llevaré a la carpa. Por favor, síganme. Espero que la doctora Lee nos dé un nombre. Así sabemos qué es. Porque no saber no es fácil. No vinimos tan lejos por nada. Puedo sentir el corazón. ¡Oh! Buenos días, hermosas. Hola. Es un gusto conocerte. Bienvenidas. ¿Son familiares? Somos hermanas. Ella es mi hermana menor. Ya veo. Sí. Tenemos una enfermedad en la piel que no sabemos qué es. Y son duros como el maní. No puedes explotarlos. Sí, ya lo veo. Y creo que en la oreja tienes más bultos que en la frente. Sí, y explotan. Quizás es porque los tocas. Es molesto. Creo que... ¿Tú crees que es lo mismo? Sí. Quizás. Yo tengo el mismo problema. Ok. Entonces, ¿nunca les hicieron una biopsia ni les dieron una respuesta? No, para nada. Bueno. Haremos una biopsia, eso seguro. Bien. El hecho de que sean hermanas me hace pensar que hay una relación genética que compartan una mutación de un gen que las predispone a tener una enfermedad similar. Pero todavía no estoy segura y tengo que hacer una biopsia y reducir las opciones. Creo que ustedes tienen más de un posible diagnóstico. Ok. Distintos tipos de bultos. Hay muchas enfermedades diferentes que presentan bultos similares. Y recolectaré tejido de distintas áreas que tienen. Tomaré de una o dos áreas y lo enviaré a histopatología. Pero igual de importante será ver cómo sanan. Claro. También está el riesgo de hipopigmentación, que son bultos que quedan más claros. Estos corren el riesgo de queloides, en especial en las orejas. Pueden ser más grandes que los que ya tienen. Estas son cosas que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión aquí. Estoy con las hermanas Sandra y Jessy que tienen unos bultos misteriosos en el rostro. Removeré algunos bultos de cada una y los mandaré a analizar. Pero con cualquier procedimiento hay riesgos que tienen que conocer. ¿Es algo que quieren hacer? Yo sí. Yo sí. Con los de atrás de las orejas, sí. Sí quiero. ¿Y tú, Jessy? Yo estoy dispuesta a correr el riesgo, al menos para que podamos averiguar qué es. Eso es lo bueno. Nos dirá qué tienen. Queremos averiguarlo al mismo tiempo. Bien. Sí. Las llamaré en un momento. Genial. Muchas gracias. Sí, las veré en un segundo. Estoy muy contenta. Lo hizo tan rápido. No me dolió para nada. Es un paso en la dirección correcta. Dios mío, estoy tan feliz que no sé qué hacer, ¿me entiendes? Ahora sanaremos juntas y tendremos un vínculo por este procedimiento. Será algo bueno para nosotras dos. Sí. Contrólalos y fíjate cómo sanan. O si hay algo que se siente caliente o pica o duele mucho. Y si algo está firme, esas son cosas que deberían decirme mientras esperamos los resultados. ¿Está bien? Nunca me habían removido nada en más de 20 años. Nunca tuve tanta información tampoco. En unas semanas sabremos cuál es el diagnóstico y estoy muy contenta. Sí. Oh, me encanta cómo se ve todo. Es tan hermoso, Jessie. Han pasado dos meses desde que vimos a la doctora Lee. Siento que ha cambiado tanto la vida de Jessie y la mía para siempre. Desde que la doctora Lee removió los bultos de la oreja, puedo dormir sin sentir los ruidos de explosiones en el oído. Mira, wow. Ya está. La banda musical al fin se ha ido. Si te fijas justo ahí, donde ella sacó el quiste y yo hago así, solo lo hago para poder verlo. Porque si no, ya no lo veo más. Puedo mover el flequillo, solo un poco. Antes los doctores no querían perder el tiempo ayudándonos, no les importaba. Pero la doctora Lee es comprensiva, compasiva. Y fue increíble. Hola chicas. Miren lo lindas y sexys que se ven. Gracias. Tú también. Bien, déjenme contarles de los resultados porque ya tenemos algunas cosas aquí. En tu caso, Sandra, en la frente eran tricoepiteliomas. En la oreja eran tricoblastomas. Sí. Y en tu caso, Jessy, los resultados fueron los mismos. Son benignos. Sí, 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 sí. Qué bien. Cuando termine el COVID, tendremos una fiesta para remover los tricoblastomas. Sí, sí. Vamos a sacarlos. Ahora ya sabemos qué hacer. Fue una montaña rusa de emociones. Pero saber que lo hicimos juntas fue todo lo que hubiera podido imaginar. Oh, te amo. Yo también. 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 Gracias por ver el video